Hola, yo soy Carby y estamos en un video en el cual hoy vamos con el siguiente desafío de los 14 días, así que empecemos. Bueno, este desafío nos dice que hay rebotar en un quitasol de playa gigante en diferentes partidas. Bueno, pues estos quitasoles o sombrías o como le quieran llamar, los podemos encontrar muy cerca de Socavón, entre la granja y túneles. También lo puedes encontrar justamente atrás del barco pirata, lo puedes encontrar en el desierto y ya la puedes encontrar también muy cerca del latifundio. Así que hay bastantes repartidas por el mapa y no se te puede complicar mucho este desafío. Y bueno, eso sería todo. Si te gustó el video te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.